La esfera armilar fue un instrumento astronómico utilizado por primera vez en la Grecia clásica. Las esferas armilares demuestran el aparente movimiento del Sol alrededor de la Tierra, mostrando el cambio de los meses y de las estaciones a lo largo del año en cualquier lugar del planeta. Este instrumento permaneció vigente durante casi 2000 años, hasta el siglo XVIII. 22 de diciembre, solsticio de invierno en el hemisferio norte. El recorrido del Sol en la bóveda celeste es el más corto del año, así como la altura máxima alcanzada por el Sol ese día, la más baja. 20 de marzo, equinoccio de primavera en el hemisferio norte. En esa fecha, el día y la noche se igualan en duración. 21 de junio, solsticio de verano en el hemisferio norte. En ese día, el Sol realiza su máximo recorrido en la bóveda celeste, alcanzando su máxima altura anual. Veamos ahora cada uno de los recorridos solares desde el exterior del planeta. Observamos cómo el círculo del solsticio de verano coincide con el trópico de cáncer de la esfera armilar, el equinoccio con el ecuador, y el solsticio de invierno con el trópico de capricornio. El Sol realiza, aparentemente a lo largo de un año, un giro completo alrededor de la Tierra, recorriendo los doce signos del Zodíaco y las cuatro estaciones. El 21 de junio, coincidiendo con el trópico de cáncer, se produce el solsticio de verano. Continúa su trayectoria atravesando los diferentes signos zodiacales, hasta llegar al equinoccio de otoño, en el signo de Libra, y sigue su camino descendente hasta llegar al solsticio de invierno, 22 de diciembre, en el trópico de capricornio. Para iniciar de nuevo el ascenso hasta el equinoccio de primavera, o punto Bernal de Aries, el 20 de marzo, finalizando el ciclo anual de nuevo en el solsticio de verano. La esfera armilar nos muestra, pues, con su banda zodiacal, el camino que el Sol recorre por el cielo durante un año, y al que denominamos eclíptica. El círculo horizontal en el armazón de la esfera representa el horizonte celeste, el vertical y el meridiano. La esfera armilar nos muestra, que el Sol recorre por el cielo durante un año,